Hola, muy buenas noches, hoy es martes 23 de noviembre y este es el sorteo número 2920 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría de Ciudad de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Esta noche, adicional a nuestro plan de 15 mil millones en premios, entregaremos un Mercedes-Benz a 200. Así que recuerden que el próximo martes también tienen la posibilidad de ganar ese Mercedes. Vayan a comprar ya mismo su billete de lotería, pero antes vamos a conocer el feliz ganador de los 5 mil millones de pesos, porque es para el número 5 el premio mayor, número 9, 9, 3 y la serie es la 206. Verifiquemos juntos el número. El número es 5, 9, 9, 3, serie 206. Ahora se ponen en funcionamiento de nuevo las baloteras, porque vamos a ver quién es el feliz ganador en el sorteo adicional de esta noche, que se llevará un Mercedes-Benz a 200 nuevecito. Y este es el número que los subirá en ese Mercedes-Benz. Así que muy atentos en casa. Número 2, 9, 7, 2 y la serie es la 67. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en ocho días. Feliz noche.